hola qué tal buenas tardes los saluda su amigo max y como pueden observar amigos estoy grabando desde la ciudad de los 30 caballeros de la ciudad de córdoba en el parque 21 de mayo amigos bueno acá como pueden observar estoy en el centro podemos ver este hermoso palacio que después hasta la mejor posiblemente en un futuro hagamos un vídeo acerca de este palacio estilo neoclásico es digno de un palacio municipal para una ciudad como córdoba bueno aquí como ustedes pueden observar estamos en el parque 21 de mayo todo este parque todo está este zócalo está rodeado por monumentos coloniales monumentos históricos amigos ya anteriormente ya les había dicho un vídeo de aquí del parque 21 de mayo ya podemos ver la catedral en el fondo esa hermosa catedral pero el objetivo de este vídeo es de qué y les voy a mostrar este este impresionante obelisco amigos es un monumento histórico bueno ahí dice que fue levantado en honor a los defensores de córdoba entonces este obelisco por lo que se observa amigos está tallado en mármol todo es mármol todo es esa especie de base esa es esa base esa base ornamental esa base de mármol y ahí podemos verlas podemos ver cómo está tallado amigos también tiene una forma neoclásica todos esos adornos esos adornos de hojas bueno donde están las aves bueno ahí está la placa conmemorativa entonces este hermoso obelisco descansa sobre esa base estilo neoclásico bueno aquí el detalle es de que estos elementos provienen del antiguo egipto bueno aquí por lo que estoy entendiendo acá en el continente americano que están regados por todo el continente americano fueron retomaron ese ese símbolo egipcio para acá bueno ya en el caso de américa para conmemorar para conmemorar aniversarios para conmemorar eventos históricos de gran importancia podemos ver las aves las típicas aves del parque no las las famosas palomas no pueden faltar en un parque amigos pero como les estaba yo diciendo ese tipo de elemento arquitectónico proviene del antiguo egipto en el antiguo egipto era dedicado a los dioses dioses de que adoraban en ese entonces los egipcios por ejemplo el sol también era era dedicado a los faraones ese elemento es originario del antiguo egipto son las agujas del faraón bueno ahí en ese entonces se levantaron para pues en honor a los faraones y a sus dioses y acá en el continente americano retomaron este elemento para conmemorar eventos históricos de gran importancia bueno esa hermosa base el estilo neoclásico podemos observar esas esos detalles de hojas donde están las palomas esas hojas es es característico del neoclásico y ya podemos ver ahí la el obelisco el obelisco esa forma cuadrangular es todo todo lo que es el cuerpo de la columna y en la parte de arriba es una forma de un piramide piramidión así es como se le llama tiene tiene forma de pirámide una pirámide casi perfecta como las pues como las pirámides de egipto amigos bueno entonces yo los dejo con esta vista amigos me despido de ustedes y vamos a hacer un va a haber otra segunda parte de los de estos monumentos históricos obeliscos en méxico así le voy a poner al título obeliscos en méxico bueno se despide su amigo max y nos vemos en otra próxima entrega y